Vamos a iniciar con este en vivo Muy buenas tardes a todos los que me están viendo hoy día A todas y a todos por aquí Macaborques en directo Hoy día, día domingo Un día domingo con mucha calor acá en Santiago Hablaremos sobre los siguientes temas Unos temas pero súper súper interesantes Que han surgido durante estas últimas semanas Y vamos con el primero ya para que alargar tanto la intro Y el primer tema es algo que nos convoca a todos los deportistas amateur acá en Chile Que por fin la autoridad La autoridad habilitó un permiso especial para salir a entrenar No es un permiso especial sino que es una franja horaria donde no se necesita permiso Desde 7 de la mañana hasta 8.30 de la mañana De 7 a 8.30 de la mañana Las comunas que estén en cuarentena van a poder salir a entrenar Es una excelente noticia Súper temprano, sí Cuando la escuché dije, wow, hay que salir y madrugar para salir a correr unos cuantos kilómetros Pero eso no es la única novedad tampoco Porque dentro de los permisos nuevos que habilitaron dentro del plan paso a paso Con respecto a todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID También se habilitó un permiso especial de libre disposición para que cada una de las personas Durante dos horas destinaron ese permiso a realizar cualquiera de las actividades que no estuvieran prohibidas Este permiso se puede sacar una o dos veces a la semana dependiendo en qué fase estás Uno o dos Pero para ver más detalles sobre esto y sobre este permiso Voy a ir directamente a la pantalla de comisaría virtual Aquí ya estamos en la sección de permisos temporales e individuales Que es donde vamos a sacar nuestro permiso Y iremos especialmente, directamente Al permiso temporal individual de desplazamiento general Este permiso dura dos horas Y sirve para hacer muchas actividades que se pueden realizar dentro del plan paso a paso Y que no están prohibidas dentro de toda la crisis sanitaria que está pasando actualmente en Chile Sirve para salir a hacer deporte Sirve para salir a hacer compras Sirve para trasladarse de un punto a otro, etc Está prohibido para hacer todas las actividades Como por ejemplo juntarse más de la foro en un hogar Hacer una fiesta, etc Y también no es válido para el uso en horario de toque de queda Así que este permiso es especial para las personas que no quieran usar la franja horaria de 7 a 8.30 de la mañana Y que quieran levantarse quizás un poco más tarde o correr en la tarde noche Acá este permiso es especialmente para las personas que quizás no se quieren levantar muy temprano O se quedaron dormidos un día por excepción Lo pueden ocupar En cuarentena está habilitado dos veces a la semana Y en fase 2 una vez a la semana Por ejemplo hoy día Yo no tenía ni idea sobre este permiso individual Para libre disposición Y hablando con mi mamá el otro día Dijo no, si hay un permiso de dos horas de libre disposición Y fui, googleé, investigué Sí, entonces no tenía que levantarme tan temprano el día domingo para hacer mi fondo Así que esa es la primera noticia Una excelente noticia sobre todo para nosotros deportistas amateurs Que sobre todo ahora en Santiago fase 2 Estábamos un poco cortadas las piernas para salir a hacer fondos los fines de semana Los ciclistas también para salir los fines de semana a dar su paseo por la montaña, etc. Una muy buena noticia Así que coméntame por favor qué te pareció estos nuevos permisos Si lo utilizaste, si saliste a las 7 de la mañana a correr O andar en bicicleta O hacer lo que sea, cualquier actividad deportiva O si más bien usaste el permiso de libre disposición de dos horas Así que estaré atenta a todos sus comentarios Iré leyendo Y si no alcanzan a hacerlo ahora en la transmisión en vivo Este video después estará disponible también en el canal Y ahí los invito a dejar sus comentarios Si estás viéndome ahora y llegas por primera vez O ya me sigues y resulta que no te has suscribido Por favor suscríbete por acá Suscríbete, suscríbete, suscríbete Y también recuerden que estamos sorteando durante este mes Enero 2021 Mi antiguo reloj Garmin Faller Runner 235 Entre todos los miembros de la comunidad de acá De Vaca Orques Así que solamente tienes que entrar a mi canal Dar unirte A suscribirte Y unirte Y ahí en unirte saldrán los valores de cada una de las membres Y eso Eso Vamos al siguiente tema Que está en carpeta Es que Ultra Payne Confirmó fecha para 2021 Vamos a ver Qué dicen los organizadores de Ultra Payne Una carrera de trade Pero hermosísima Que algún día espero hacerlo De hecho está entre las que quiero hacer El próximo año Este año se me va a hacer imposible Es en septiembre Es en septiembre Y por el tema de la cuarentena y todo esto No creo que alcanza a llegar Bueno aquí estamos en la página oficial de Ultra Payne Que se confirmó para el 25 de septiembre del 2021 En las distancias de 80, 50, 35 y 14K Sus inscripciones iniciarán el 19 de enero al 31 de enero del 2021 En su primera etapa de superpreventa La preventa seguirá desde el 1 de febrero al 30 de abril del mismo año Y las inscripciones normales serán desde el 1 de mayo Al 20 de agosto del 2021 Los valores de las inscripciones serán Los 14K para los chilenos En la primera etapa de inscripción será de 38.400 Para los extranjeros será de 70 dólares En la segunda venta 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 Los 14K para los chilenos saldrán 48.000 pesos Y para los extranjeros 87 dólares Y en la última etapa de inscripción Los 14K para los chilenos saldrán 57.600 Y para los extranjeros 105 dólares Los 35K en la primera etapa de inscripción Para los chilenos saldrán 75.200 Y para los extranjeros 137 dólares En la segunda etapa de esta misma distancia Para los chilenos saldrán 94.000 pesos Y para los extranjeros 171 dólares Y en una última etapa La inscripción para los 35K Para los chilenos será de 112.800 Y para los extranjeros 205 dólares En la etapa de 50K Que ya es una distancia ultra El valor para los chilenos En una primera etapa Será de 91.600 Y para los extranjeros de 177 dólares En la segunda etapa de esta distancia El valor de inscripciones para los chilenos Será 122.000 pesos Y para los extranjeros 222 dólares Y en una última etapa de inscripción El valor para los chilenos Será de 146.400 pesos Y para los extranjeros de 266 dólares Y la distancia más larga de esta carrera Tendrá un valor en una primera instancia Para los chilenos de 124.800 pesos Para los extranjeros de 227 dólares En una segunda etapa El valor para los chilenos será de 156.000 pesos Y para los extranjeros de 284 dólares Y en el último periodo de inscripción Para los 80 kilómetros Para los chilenos el valor será de 187.200 Y para los extranjeros de 340 dólares En la pantalla pueden ver todo lo que incluye la inscripción Y muy importante mencionar Todo lo que no incluye el monto que ustedes pagarán Que son los traslados en general Los alojamientos Cualquier tipo de seguro de accidente Y servicios no especificados En sí Lo que incluye Tiene todo el diseño, exploración y limpieza De marcaje de la ruta Puestos de hidratación y alimentación A lo largo de las carreras Puestos de control en áreas estratégicas Soportes de staff Equipamiento técnico durante la carrera Equipos de primeros auxilios Búsqueda, rescate y evacuación Polera oficial de Ultrapaine Y muchas cosas más Además de la medalla Y todo lo que tienen incluidas las carreras En las especificaciones de la ruta Tenemos que La primera distancia de 14 kilómetros En sí tiene una distancia oficial de 13,9 kilómetros En millas es 8,6 millas Tiene un desnivel de 610 metros Y una altura máxima de 462 metros Sobre el nivel del mar El tiempo máximo para realizar esta distancia Es de 4 horas La salida del bus Será el 25 de septiembre A las 9 de la mañana Supongo que de Puerto Natales Y la hora de la alargada Será a las 11 am El cierre de la meta Para ese día Será a las 15 horas Y esta distancia No tendrá horarios de corte Dentro de la ruta En lugar de la partida Será el mirador Grey Y el lugar de la meta Será el hotel del Paine Hay 3 puntos de hidratación Tiene opción a dropback Los 14K no piden requisitos mínimos Antes Cuenta con equipamiento obligatorio Y la reunión técnica es recomendada Esta distancia no otorga puntos hidrá La siguiente distancia Es de 35K Cuenta con su distancia oficial En kilómetros De 35.8 Su distancia oficial En milla Es de 22.5 Su desnivel acumulado Es de 1430 metros Su altura máxima Que se alcanza Es de 462 metros Sobre el nivel del mar El tiempo máximo Para realizar esta distancia Es de 8 horas Su hora de partida Es a las 8 am El 25 de septiembre Y su cierre Para llegar a la meta Es a las 17 horas No cuenta dentro del trayecto Con horarios de corte Su lugar de partida Es el cruce Bahía El Bote Y su lugar de la meta Es el hotel Paine Cuenta con 5 puntos de asistencia Permite una dropback Si pide experiencia mínima Y el corredor debe llevar Equipamiento obligatorio Para esta distancia También es recomendada La reunión técnica previa Y esta distancia Otorga 2 puntos HITRA La distancia de 50K Su distancia oficial En kilómetros Es de 51.5 kilómetros Su distancia en millas Es de 32 Su desnivel acumulado Es de 1630 metros Su altura máxima Que se alcanza Es de 462 metros Sobre el nivel del mar El tiempo máximo Para realizar esta carrera Es de 12 horas La partida Desde la meta Es de A las 6 de la mañana Y el cierre de la meta Es a las 20 horas El lugar De corte Hay horarios de corte Es en el mirador Grey A las 16 horas El lugar de partida Es La estancia El Kark Y el lugar de meta Es el hotel Paine Cuenta con 7 puntos De asistencia Está permitida Una dropback Se requiere experiencia mínima Y para el corredor Existe equipamiento Obligatorio En la distancia De 80K La distancia oficial En kilómetros Es de 81 kilómetros Su distancia oficial En millas Es de 50.3 Su desnivel Total acumulado Es de 3220 metros Y su altura máxima Es de 870 metros Sobre el nivel del mar El tiempo máximo Para realizar esta distancia Es de 16 horas Y esta distancia Tiene horario de corte En el mirador Grey A las 19 horas El lugar de partida Es la Villa Cerro Castillo El lugar de la meta Será en el hotel Paine Esta ruta Contará con 10 puntos De asistencia El corredor Podrá tener Dos dropbacks Se requerirá Experiencia mínima Para hacer el recorrido También requerirá Equipamiento obligatorio Y obviamente Que la charla técnica Es totalmente recomendable Y otorga 3 puntos Y tra A continuación De la descripción De todas las distancias Viene el perfil De elevación Y los puntos De asistencia Acá en el perfil De elevación Pueden ver las alturas Máximas que se alcanzan Donde están los lugares De partida Y los lugares de meta Y por último También se puede ver Cómo están distribuidas Todas las rutas De la carrera En toda la extensión Del Parque Nacional Torres del Paine Más adelante Haré otro video Exclusivo Para Ultra Paine Viendo el reglamento Y todas las rutas Y los pros Y los contras De ser cada uno De estas senderos Hay un tema De la página Déjenmelo en los comentarios Yo lo averiguo Y se lo respondo No tengo ningún problema Que cualquier duda Que ustedes tengan Sobre la carrera Buscarla Y responderla Eso Eso Por ahora Vamos a ver Ah mira Acá tenemos un Un comentario En el chat Dice Claudio Chávez Hola Maca Yo salí a pasear En bicicleta Estos dos días Saludos O sea Claudio aprovechó La franja horaria Para salir a Entrenar El sábado y domingo Saludos Claudio Y gracias Y gracias por estar viendo Vamos para el otro tema Cierto Hay que seguir avanzando Vamos A la otra carrera Confirmada De trail Este año Antes Mountain Marathon Vamos a ver El Instagram De ellos Porque todavía No publican La información En su En su página web Y acá estamos Dice Volvemos Este 2021 Volvemos A la sierra Y una espectacular Fotografía acá De la sierra de Ramón Que ahí es donde Se realiza esta Esta competencia Hasta 42 kilómetros El año pasado Fue suspendida Se iba a realizar A fines de marzo Me parece Y fue suspendida Por toda la crisis sanitaria Y eso fue lo único Que colocaron Y Hay muchos comentarios Muchos comentarios Y aún no sabemos Nada más Sobre esta carrera Es una carrera Que me parece Que viene En 21 y 42 Cada No estoy segura Los años anteriores Fueron 21 y 42 Este año Todavía no confirman Las distancias Dicen Que muy pronto Tendrán noticias Con Parque Cordillera Pero Eso es todo Por ahora Y hay que esperar Que Latitude Sur Expedition De más información De más información Sobre esta carrera Y comenta Si tú la has realizado Qué tal te parece Qué tal La dificultad técnica Comparada quizás Con otras carreras Que se hacen en Santiago Y si tienes ganas También déjalo abajo El comentario Y vamos a tratar De comunicarnos Con la productora Para ver Qué información Tenemos sobre esta carrera Y a ver Vamos a ver Ya Estamos ya Cerrando los temas Ya De hoy día Y qué más Les recuerdo Que si llegaron Recién a ver Ahora el video Esta transmisión En vivo Soy Maca Borques Y te invito A suscribirte al canal Y a seguirme En las redes sociales Como MacaBorques CL En Instagram Después si estás viendo Esta retransmisión Ya una vez finalizada Abajo Estará toda la información De mis redes sociales Cualquier duda Sobre los temas Ya hablados anteriormente También los pueden dejar En los comentarios Vamos con el último tema El último tema Que es una carrera Que estaba postergada Que la organización Tenía esperanza De realizarla Pero No se pudo No se pudo Y no se pudo Por el coronavirus COVID-19 No se pudo Estoy hablando De la media maratón De Valdivia Media maratón De Valdivia Que es organizada Por Olimpos Producciones Ya estamos En el sitio De la media maratón De Valdivia Que acá Su primer título Dice Postergada Para 2022 La fecha elegida Es el 16 de enero Del próximo año Esta carrera Se iba a realizar Ahora En la quincena De enero Del 2021 Y por razones Que ya todos sabemos Fue postergada ¿Qué nos indica La organización? El lunes 4 de enero Del 2021 Olimpos Producciones Dijo Muy buenas tardes Esperamos que te encuentres Bien en este nuevo año Que comienza Lamentablemente Y a pesar de todos Nuestros esfuerzos Por indicación De la autoridad sanitaria Debemos posponer La edición 2021 De la media maratón De Valdivia Del próximo domingo 17 de enero La doceava versión La devolución será el 16 de enero Del 2022 Y ojo Para los inscritos Les ofrecemos La devolución De la inscripción Por la cual Les solicitamos No nos envíen Sus datos A info Arroba Olimpo Antes del viernes 15 de enero Esta devolución Se realizará A partir del lunes 18 de enero El 2021 La otra opción Es mantener el cupo Y la inscripción Para el 2022 Además de participar Sin costo De la media maratón De Valdivia Live El próximo domingo 17 de enero 2021 Esta modalidad Ya la hemos realizado El año 2020 Con mucho éxito O sea Una carrera virtual Ojalá que se pueda correr Yo igual tengo ganas De correr La media maratón De Valdivia Así que si me quieren invitar Voy a estar ahí Y sería Un gusto participar En resumen Tuvimos Hablamos de La franja horaria Para entrenar En cuarentena Desde 7 am A 8 am 30 am Y también Sobre el permiso De libre disposición De 2 horas Que también Lo puedes usar Para entrenar Este permiso Se puede pedir Una vez a la semana Para comunas Que estén en fase 2 Y dos veces a la semana Para las comunas Que están en cuarentena También hablamos de Ultra Payne 20-21 Que se va a realizar El 25 de septiembre De este año Cualquier duda Sobre esto Por favor En los comentarios Y también Sobre Andes Mountain Marathon En la cual Todavía no existe Nada de información Solamente que Se confirmó Para el 20-21 No tenemos fecha No tenemos Incripciones aún Fechas de inscripciones Valores Ni rutas Ni tampoco requisitos Así que A esperar Para ver Que dice La productora Latitude Y por último La media maratón De Valdivia Postergada Hasta el 2022 Para enero Para la quincena De enero 2022 Reserva tu fecha Si es que quieres Asistir el próximo año Y eso ha sido Amigos Y amigas Eso ha sido Mi transmisión En vivo De hoy día Cualquier duda No dudes En contactarme En contactarme Por mis redes sociales Yo contestaré Todo Y no olviden Suscribirse Antes de salir Y si pueden También Unirse a mi comunidad Que este mes Para los miembros De la comunidad Hay un sorteo especial Del reloj Garmin Forerunner 235 Así que Eso ha sido todo Amigos por hoy Y nos vemos Adiós